Oye, ¿tú estás seguro que lo del trabajo que me hiciste era aquí? Sí, claro, compadre. Esto es aquí. Bueno, esto es un salón de belleza, mi hermano. Este es el mejor salón de belleza de todos, ma'am. All in beauty. Todo es belleza. Sí, pero yo leí ahí que aquí lo que hacen es camuflaje de estrías, de ojeras, uñas, vaciarles. Eso es para llevar, bro. No. No. En este cutis. En estos labios. Tú vas a ver que esto no va a funcionar. Camina para que te conozca. No, no, no. Tú hablas. Sí. Ah, tú hablas. Tienes que venir al mejor salón de belleza de todos, ma'am. All in beauty. Aquí te puedes hacer camuflaje de estrías, camuflaje de ojeras, facial, masaje, uñas acrílicas, pelo. Oye, oye, ¿qué te pasa? Se me fue la mano, ¿no? No. Una milla para adelante te fuiste. Bueno, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. Vamos a hacer un honor. Gracias. Vamos a hacer un honor. ¡Ahora! Tenemos un honor.